La escuela de patinaje de Holiday se está convirtiendo en un centro de referencia para todos aquellos interesados en disfrutar y aprender de este emocionante deporte. Hoy Michael Solís, uno de los instructores más destacados, nos comparte los múltiples beneficios de practicar el patinaje. Fuera de que no es fútbol, fuera de que no es natación y muchas cosas, es normalmente un grupo muy grande, digamos, muy unido de parte de los chicos, se pueden de varias edades, desde los 4 años hasta los 18 años, es muy dinámico, muy divertido para ellos y creo que eso los atrapa mucho a ellos, más que todo por el hecho de que es un proceso, es muy competitivo, en la parte también del proceso de aprender, de las técnicas y todo, los atrapa mucho, entonces yo siento que esto es muy sano para ellos, para los jóvenes, para los chicos. Si estás interesado en unirte a la escuela de patinaje de Holiday, hoy te contamos todo el proceso que siguen los entrenadores para integrar a nuevos patinadores. Fabián Hernández, uno de los entrenadores, nos explica cómo funciona este emocionante proceso. El proceso que nosotros llevamos es formación de niños desde cero, entonces la idea de nosotros es agarrar a un niño que no sepa patinar nada y ponerle los patines y a partir de eso que sea un patinador profesional, ¿verdad? La escuela de patinaje Holiday ha sido un pilar importante en la comunidad del patinaje durante años, formando talentos y promoviendo el deporte a todos los niveles. Hoy Joseph Villegas, uno de los fundadores y líderes del programa, nos comparte la inspiradora trayectoria de esta destacada escuela. La escuela de patinaje Holiday nace por ahí desde el año 2012, que estábamos empezando a formar el proceso de patinaje de San Carlos. Primero se inició conjuntamente con la asociación de patinaje de San Carlos, la extinta Asobsan. Posteriormente, nos quedamos después del 2015, que fueron los Juegos Nacionales más históricos de San Carlos, con una cantidad de medallas inalcanzable hoy en día por el formato que se desarrolla. Se crea la asociación como parte del crecimiento y hasta el día de hoy nos hemos mantenido. Estuvimos antes de la pandemia en la terminal. Después de la pandemia, por temas comerciales, nos trasladamos a Barrio Lourdes. Estuvimos por ahí año y medio más o menos. Y luego logramos establecernos nuevamente acá en el Centro Comercial del Encuentro, por un tema de espacio, la pista es bastante amplia, por un tema de seguridad, por un tema de contar con todas las garantías, póliza, tenemos los patines para prestarle a los muchachos, parqueo, accesibilidad. Entonces, esa es nuestra historia. Y pues, formando múltiples patinadores que han sido representantes de San Carlos y del país en el ámbito deportivo y también producto de esos patinadores, hoy en día la mayor cantidad de entrenadores, dirigentes de San Carlos, han sido parte de ese proceso de formación. En la Escuela de Patinaje Holiday, la inclusión y la adaptación son clave para ofrecer una experiencia completa y personalizada para cada patinador. Hoy exploramos cómo la escuela respeta y utiliza todos los diámetros de patines disponibles, adaptándose a las necesidades de sus estudiantes. El tema de los diámetros es algo muy amplio, ¿verdad? Ahí ya entran muchos tecnicismos, los cuales tenemos que cuando los niños comienzan, ellos siempre lo recomendable es que empiecen con un patín tradicional, ¿verdad? El que todos conocen, el patín que se utiliza en las tandas de patines, que es el de cuatro ruedas con un freno adelante. Ese es el primer patín con el que un niño se va a tomar, se va a topar, perdón. Luego ya viene el patín recreativo. El patín recreativo tenemos que es para empezar a influir un poquito el niño que sepa patinar en línea. Después de ahí ya vamos a pasar a un patín semiprofesional. Ahí ya es donde ellos se van a comenzar a topar con diferentes diámetros de ruedas, diferentes diámetros de chasis, diferentes diámetros de botas, unas botas más pesadas, unas más livianas, diferentes materiales, ¿verdad? Unos más profesionales, otros más genéricos. Pero ya ahí, después de ese patín van a pasar a uno profesional, que lo único que diferencia es un patín semiprofesional y un patín profesional, vendría siendo la bota, ¿verdad? La bota alta me dice que es un patín semiprofesional, la bota baja me dice que es un patín profesional, ¿verdad? Todo lo demás, lo que son chasis, ruedas, los diferentes diámetros que hay de ruedas, ¿verdad? Los diferentes tipos de roles que hay, los diferentes tipos de ejes, los diferentes tipos de espaciadores también, ¿verdad? Todos esos elementos que representan el patín profesional como tal son adecuados para el patinaje. En la escuela de patinaje Holiday, el aprendizaje del patinaje comienza a una edad temprana, ofreciendo a los niños la oportunidad de comenzar a patinar desde los cuatro años. Exploramos cómo la escuela facilita el inicio de los más pequeños en este emocionante deporte. Hemos trabajado de los chicos desde los cuatro años hasta... No hay límites porque aquí hay padres que también se emocionan de ver la disciplina, lo dinámico que es y demás, y ellos también quieren formar parte. Entonces, desde los cuatro años en adelante, incluso hasta tres, hemos tenido niños de tres años que ahí en adelante tienen la destreza, la habilidad y ponen patines desde los tres años en adelante. Gracias a que tenemos gran cantidad de patinadores, ¿verdad? Desde diferentes edades, tenemos niños y niñas desde los cuatro años, tenemos también chicos y chicas y jóvenes ya de 19, 20 años tal vez, ¿verdad? Estos chicos nos permiten poder tener una diversificación muy amplia y poder tener diferentes patinadores para hacer fogueos internos entre nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Que los chiquillos demuestren las cualidades que van aprendiendo día a día con los entrenamientos. Si estás interesado en comenzar a patinar o mejorar tus habilidades, la Escuela de Patinaje Holiday está en el Centro Comercial El Encuentro, en las localidades de Santa Rosa de Pocosol y Pital, con horarios flexibles para que puedas unirte a las clases. Estamos en el Centro Comercial El Encuentro, los horarios son de domingos a miércoles, propiamente para Escuela de Patinaje. Los horarios son muy diversos. Los domingos, perdón, tenemos horario de 2 a 3 y 30 de la tarde, los lunes y martes de 5 a 7 y 30, 8 de la noche y los miércoles hay un horario un poco temprano, de 4 a 6 de la tarde. Esos son los horarios propiamente del Centro Comercial El Encuentro, pero nosotros como Asociación Deportiva hemos también ampliado la posibilidad de practicar el patinaje. Tenemos una escuela satélite en Santa Rosa de Pocosol, propiamente en el Salón Comunal. Ellos entrenan los domingos de 2 a 3 y 30 de la tarde, más o menos, los lunes cada 15 días de 6 a 7 y 30 y los jueves de 7 a 8 de la noche. En Pital estamos los martes y los jueves, igual con un horario de 6 a 8 de la noche y estamos próximamente a retomar el proyecto de Venecia que el Salón Comunal lo tenían ocupado, pero estamos viendo la posibilidad de volver a establecerlo en la Unión de Venecia. Esto para tener captación de patinadores de toda la zona norte y al final, como lo vemos el día de hoy, ellos eventualmente una vez al mes o cuando es necesario los juntamos acá en el Centro Comercial El Encuentro. ¿Estás pensando en inscribir a tu hijo o hija en clases de patinaje? Ahora tienes la oportunidad perfecta para probarlo sin compromiso. La Escuela de Patinaje Holiday ofrece las primeras 3 clases gratis para que puedas determinar si el patinaje es el deporte adecuado para tu pequeño. La intención nuestra es brindarle la posibilidad de que cualquier persona que tenga la intención de que su hijo o hija practique este deporte pueda venir y practicarlo. Nosotros tenemos durante este año la modalidad de que las primeras 3 clases son gratis y adicionalmente les vamos a prestar los patines. O sea, si su hijo o hija no tiene patines, nosotros se los prestamos, esto con la intención de que ustedes puedan venir, practicar y determinar si su hijo o hija tiene la intención de practicar este deporte. Ya posteriormente a ello valorarán si hacen una inversión económica en comprar los patines adecuados según su desarrollo, edad y categoría. ¿Sabías que el patinaje puede ser una excelente base para practicar otros deportes? Patinar no solo es divertido, sino que también puede preparar a los deportistas para actividades como el ciclismo y muchos más. Físicamente y deportivamente es bastante reñido, es bastante comprometido, se madruga, se entrena, son dobles sesiones, es un trabajo que se tiene que llevar día a día prácticamente para tener el nivel a nivel nacional, igual internacional, es de gran sacrificio y de eso lleva a que usted deportivamente y atléticamente sea de muy alto nivel y sobresalga en otras disciplinas como lo que es incluso lo del ciclismo. Visítanos en el Centro Comercial El Encuentro Santa Rosa de Pocosol y Pital para inscribirte y comenzar a disfrutar de tus primeras tres clases gratis. Ven y descubre cómo el patinaje puede ser el primer paso hacia una vida activa y emocionante. Te esperamos con los brazos abiertos en la Escuela de Patinaje Holiday.